Vamos a ver la presentación titulada Las narraciones míticas de Richard Prince. En ella nos vamos a acercar al trabajo artístico de este artista nacido en 1949 que trabaja habitualmente con la apropiación de imágenes y bueno, de alguna forma está poniendo en cuestión el papel que tienen los más media en la configuración de estereotipos sociales y narraciones míticas. Así, este artista, que es pintor y fotógrafo estadounidense, comienza a finales de los años 70 y empieza realizando series de fotografías en color de objetos de lujo. Él lo que hace es tomar anuncios publicitarios, en esta ocasión, a principios de los 70, como decíamos, de relojes, joyas, bolígrafos, es decir, de objetos de lujo. Utiliza una técnica que consiste en la refotografía, es decir, se apropia de esas imágenes, de esas fotografías para fotografiarlas de nuevo y desde ahí generar la obra artística. Este método y esta manera de actuar, que se enmarca de alguna forma en el apropiacionismo, genera mucha controversia ya que se está poniendo en cuestionamiento la autoría de las obras de arte, también se está haciendo alusión a la autoría de las mismas y, por lo tanto, a los derechos de autor. Esta situación o estas cuestiones han llevado a este artista, Richard Prince, a tener en diferentes momentos de su trayectoria artística numerosos conflictos judiciales. Él se está apropiando normalmente de imágenes que vienen publicadas, por ejemplo, en medios como el New York Times o en la publicidad de conocidas marcas de tabaco, pero tenemos que tener en cuenta que estas imágenes no siempre van a ser anónimas. Así, por ejemplo, para el proyecto Cowboy del año 70, Richard Prince se está apropiando de un retrato del vaquero de Marlboro, de la marca de Marlboro, pero que a su vez había sido tomado por Sam Eibol, que es un fotógrafo de reconocido prestigio también de la National Geographic. Por ejemplo, en el proyecto Covering Pollock del año 11, está superponiendo imágenes sobre las fotografías tomadas por Hans Nammoth, del artista Jackson Pollock. Entonces, las fotografías están mostrando en esta ocasión a Pollock pintando en su estudio. Tenemos también vistas del coche en el que murió el pintor después de sufrir un accidente. Y a su vez están cubiertas estas imágenes de Pollock, como decíamos, por otras imágenes de músicos del punk rock o de modelos de trajes de baño o portadas de revistas pornográficas antiguas. En uno de los últimos trabajos de este artista, que inicia en los años 14 y que titula New Portraits, en este caso lo que hace Prince es tomar imágenes de Instagram. En los últimos años ha tomado numerosas imágenes en las que él hace un comentario, las imprime y las comercializa normalmente por precios muy elevados, algo que también ha generado debate y controversia. En cualquier caso, al margen de este método de la apropiación de imágenes, nos interesa la obra de este autor, ya que él está partiendo o toma como punto de partida uno de los soportes donde de alguna forma se están inscribiendo los mitos de nuestro tiempo. Es decir, trabaja desde, en muchas ocasiones, más en sus primeras obras, desde la publicidad. Él se apropia de esas imágenes que veníamos diciendo o de esas conocidas marcas de cigarrillos americanos a través de ese método de refotografiar las fotografías que ya le vienen dadas y recontextualizarlas. En este proceso y en esta forma de trabajar, creemos que está haciendo una importante alusión a los estereotipos sobre lo masculino, sobre la masculinidad, desmontando así las narraciones míticas que vienen impuestas de alguna forma por los más media. En Cabo Hoy, por ejemplo, en este proyecto que ya hemos visto, bajo nuestro punto de vista, supone una reflexión de esos mitos heroicos actuales. Se está haciendo alusión a esos ideales masculinos de una sociedad concreta norteamericana y se pone en cuestión, como decíamos, ese concepto de identidad masculina o, por otro lado, ese concepto que, por otro lado, es inalcanzable y que viene marcado por los más media y por la publicidad. También en el proyecto llevado a cabo en los años 90, el The Girl Friends, nos muestra las imágenes de mujeres y donde podemos detectar una notable implícita misoginia. Él está, de alguna forma, analizando lo cotidiano a través de los más media y de los anuncios publicitarios permanentemente y, por lo tanto, también plantea una preocupación por los códigos de simulación, una visión de la vida postmoderna. En otros proyectos encontramos imágenes que se apropian también con el método que viene utilizando habitualmente del mundo del cómic mediante el dibujo y la serigrafía y, en estos casos, él inserta textos, inserta chistes fáciles que tienen un carácter popular y donde, de alguna forma, nos está dando una visión de ese hombre medio americano y desde una perspectiva un tanto irónica. Se centra normalmente en referencias que tienen relación con cuestiones sexuales o con tópicos de género. Es un guiño al subconsciente de esa conciencia colectiva. En otro de sus proyectos, en el caso de Nuss, que lleva a cabo en 2003, pues también hace alusión a ese estereotipo, a la figura de la enfermera. Son obras, en este caso, pictóricas de gran formato, donde se está haciendo alusión al símbolo femenino y él está estableciendo una relación con las portadas de novelas románticas y con esa carga simbólica que conlleva la imagen de la enfermera. En conclusión, señalar que para este artista, para Prince, la apropiación es un ejercicio de todos los días. Él trabaja, a través de ese mecanismo que hemos venido narrando, de refotografiar imágenes, especialmente de la fotografía o de la televisión y en las últimas propuestas de otros medios como Instagram, y nos plantea una visión irórica de los modelos arquetípicos que se siguen habitualmente en la sociedad contemporánea y que, de alguna forma, en muchas ocasiones, vienen impuestos por la publicidad. Plantea una reflexión, por otro lado, sobre la realidad, sobre la copia y sobre la ficción, y pone de relieve el papel, como veníamos diciendo, de los más media en esa configuración del estereotipo y en la configuración de las narraciones míticas que se dan en la sociedad. Con este breve apunte terminamos esta presentación.